Fútbol Internacional. Lunes 7 3 45 p.m. Samuel Aldrey barra diagonal arroba Samuel Aldrey. Minuto 84 de partido y llegó el momento para que la afición de Tigres presenciara los primeros minutos de Jefferson Soteldo en la Liga de México contra el Mazatlán. El joven atacante venezolano incorporado esta semana a la rutina del primer equipo de Tigres tras una temporada en Toronto se estrenó en la Liga de MX ante más de 10.000 personas y fue aplaudido por la afición. Se mueve nuestro banquillo en dos ocasiones y llega el debut de Soteldo, arroba banco afirme, almohadilla siempre contigo almohadilla esto es Tigres Peak, Twitter, con barra diagonal x5 dvrbr, club Tigres oficial, arroba Tigres oficial, February 7, 2022. Soteldo entró en sustitución de Luis Quiñones y aunque no tuvo tiempo de entrar mucho en juego los casi 12 minutos que estuvo sobre el campo fue suficiente para generar las primeras ocasiones y dejó varias muestras de su regate y desparpajo en un partido en el que su equipo, Tigres, ganó por 4 a 3 en un partido cerrado hasta el último minuto. Lea también, Jefferson Soteldo, el valor del regate para Tigres. Con su debut, Soteldo se ha convertido en el primer venezolano en jugar con la camiseta de Tigres. Es un gran jugador. Buscamos un revulsivo con Gambetta y cuando la gente se enteró que estaba dentro del equipo lo empezaron a descubrir por sus vídeos. Le hizo perder la cabeza a dos jugados y exhibió que es un gran jugador, dijo el entrenador Miguel Herrera. Una de los destellos que dejó Soteldo en su presentación barra diagonal arroba Tigres oficial. La exhibición de Soteldo en esos primeros minutos fue como siempre, la pelota pegada al pie, desde la izquierda hacia adentro, sin temor a encarar al marcador que le sigue. Desde ahí tuvo esos arranques típicos que lo llevaron a vestir la, 10, en el Santos. Soteldo salió con la alegría en los pies en ese pequeño lapso que le dio Herrera y los aficionados le aplaudieron. Soteldo logró tener el cuero en sus pies en ocho oportunidades, completó cuatro pases de cuatro y metió dos regates de forma satisfactoria. Además, forzó dos faltas en tres cuartos de cancha rival y se impuso en todos los duelos que tuvo en los 12 minutos que jugó. El regate venezolano llegó a México.